Ponle sabor a tu evento con el nuevo líder de la cumbia, el Gran Sabor de Adrián Díaz. El Gran Sabor de Adrián Díaz. Para todo tipo de evento social en México y Estados Unidos, pide informes al 830-776-8971 y 325-203-2423. O búscanos en las redes sociales, Facebook, El Gran Sabor Página Oficial y El Gran Sabor de Adrián Díaz. Y en YouTube, como Adrián Díaz o como El Gran Sabor de Adrián Díaz Oficial. Ponle sabor a tu evento y disfruta del mejor ambiente con el Gran Sabor de Adrián Díaz. Ponle sabor a tu evento y disfruta del mejor ambiente con el Gran Sabor de Adrián Díaz. Porque con nosotros bailas, porque bailas. Marca ahora y reserva tu fecha ya. Pide informes al 830-776-8971 y 325-203-2423. Ponle sabor a tu evento con el nuevo líder de la cumbia, el Gran Sabor de Adrián Díaz. Marca ahora y reserva tu fecha ya. ¡Suscríbete al canal!